Ah, 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 le, 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 le No me de más tormento mi soledad, no me de más tormento mi soledad No me dé más tormento ni soledad porque a mí me duele Si tú me das en el corazón, si tú me das Si tú me das en el corazón, si tú me das en el corazón Si tú me das en el corazón, si tú me das en el corazón Si tú me das en el corazón ¡Volvete! ¡En el ruido de presión! ¡Volvete! ¡En el ruido de presión! ¡Volvete! 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 ¡Volvete!